Hay varios nichos que tienen un CPM alto en YouTube, pero esto puede variar dependiendo del público objetivo. Char GP te dice que puede hacer todo por ti, así que voy a intentar crear un video para mi canal de YouTube desde cero y si tengo suerte, tal vez pueda retirarme a Bali como este YouTuber famoso y poner a la inteligencia artificial a trabajar por mí. He conseguido muchos videos de YouTube que dicen que se pueden crear canales automatizados en los que no debes hacer nada, sino publicar el video y listo. No hay que poner luces, no hay que traer una computadora, no hay que pararse aquí, no hay que tener maquillaje. Básicamente tú no haces absolutamente nada, pero eso no es del todo cierto porque debes contratar a un redactor para investigar y crear el guión, un narrador para la voz y luego un editor que monte el video, ¿verdad? Eso significa que debes pagar al menos tres sueldos y quieres ganar dinero, no gastar dinero. Pero hay una cosa que podemos hacer ahora y que todo el mundo habla de ello. Char GP te dice que puede hacerlo todo por ti, así que vamos a pedirle que elija un nicho que nos dé dinero, que nos investigue un tema, cree el guión, el thumbnail, la voz y además vamos a probar si es capaz de editar el video. Lo lograré, manos a la obra. En primer lugar le preguntamos a Char GPT cuál sería el mejor nicho con mejor CPM para ganar más dinero con un canal de YouTube y nos dijo que son los videojuegos, pero luego fuimos a San Google y según Business Solution o el curso Cresetube de Romuald Fons, los mejores nichos son contenido para ganar dinero, fitness y vida sana y criptomonedas. Entonces creo que debemos decir aquí que Char GPT pierde en este primer asalto. Char GPT cero, Google uno. Como puedes ver no es del todo cierto, pero nosotros decidimos avanzar y tomamos el primer nicho que nos sugiere. Ahora le pedimos a Char GPT que creara el guión para un video en ese nicho y nos dijo que el juego más popular al momento de hacer este video es Among Us. La verdad es que el juego más popular es Minecraft según el sitio Gamertweak y para ser honesto el guión resultó básico y yo no siento que tenga algún atractivo, algún gancho, me pareció como muy burdo. Punto de nuevo para San Google y en este caso Gamertweak porque nuevamente parece que Char GPT pierde otra ronda por no acertar en el tema y por no ser muy buen guionista la verdad. No te preocupes que yo te voy a mostrar el resultado de ese guión y ese video en un momento. Seguimos confiando en el proceso con la inteligencia artificial y le pedimos a Char GPT el título para este video. Nos dijo que el mejor título sería Cómo ganar en Among Us, trucos y estrategias. Y fuimos a verificar con la herramienta VidaIQ en YouTube y efectivamente sería un buen título. Así que este punto lo tiene Char GPT. Llegó el momento de tener al narrador de ese video, necesitamos una voz y nuevamente echaríamos mano de la inteligencia artificial. Así que nos fuimos de Char GPT y pasamos a Narakid, una plataforma que es gratis y además ofrece diferentes voces y acentos como el español de España, español latino, inglés, francés y muchos otros. Te muestro cómo funciona y vamos con la primera aspirante a voz de nuestro video de YouTube. Sería la voz latina. Hola César, quiero ser tu narrador oficial. Esta voz me gusta, pero quiero escuchar otras opciones. Ahora escuchamos la voz española. Hola César, quiero ser tu narrador oficial. La verdad está muy bien, pero como para un audiolibro a lo mejor. Esto no creo que funcione mucho para nosotros. ¿Y cómo sonaría con una voz o un acento de inglés? Hola César, quiero ser tu narrador oficial. No sé tú, pero a mí me suena un poquito extraño. O quizás un acento francés. Hola César, quiero ser tu narrador oficial. No, no, mejor no. La verdad me gustó esto de los narradores y la ganadora es... Redoble de tambores, la voz latina. Creo que es la que mejor iría con el espíritu de este video, la verdad. Aquí nuevamente le damos a dar un punto al robot, un punto a la inteligencia artificial. Acudimos a ChatGPT para el thumbnail, pero la herramienta nos dijo que no podía crear imágenes. Sin embargo, nos sugirió que utilizáramos otras herramientas que son gratis para hacer estas imágenes con plantillas. Como Canva, Spark, Photoshop y Miniature IO. En las dos primeras alternativas encontrarás plantillas que puedes utilizar y sacar las imágenes en minutos. Por eso le vamos a dar un punto a ChatGPT por darnos buenas ideas. Luego me puse a buscar las plataformas que editan videos con inteligencia artificial y encontramos a Lumen5 que tiene una versión gratis. Aunque también probaría una plataforma de pago como Sintesia, que incluso te añade un personaje virtual. Esta herramienta nos pidió el texto del guion y la narración, además de elegir una plantilla. Luego simplemente crea el contenido y podemos sugerir modificar algunos elementos del video que deseamos. En unos segundos creó nuestro video y aquí está el resultado. En Among Us, tu objetivo es descubrir al impostor en tu nave espacial mientras realizas tareas con tus compañeros de tripulación. La verdad es que el resultado no fue lo que esperábamos, aunque pensamos que es porque esta plataforma gratis no tiene suficientes imágenes de apoyo sobre videojuegos, sino que son más imágenes de stock. Así que yo decidí no darme por vencido y fuimos a pedirle de nuevo otro tema a ChatGPT con el nicho que nos dicen que sí funciona, que es el de ganar dinero. Nos dio un tema que es ganar dinero con encuestas y lo probamos con otra plataforma para ver si lograba editarlo mejor. Esta vez lo intentamos con Raw Shirts. Yo la verdad es que pensaba que iba a funcionar, te pide el texto de tu video al comienzo y luego te va como ofreciendo imágenes de animaciones y transiciones para que tú elijas. Yo creía que todo iba perfecto, yo esperé mi video y dije por fin, voy a hacerme rico, no tengo que editar más. Adiós al editor de este video, pero cuando llegó el momento de ver lo que procesó y reproducirlo, madre mía. Yo creo que fue peor, la verdad, no añadió nada de mi contenido, ni me ofreció imágenes acordes, incluso no puso textos con la información que le di del guión. No me sirvió de nada, la verdad. Bueno, yo dije será porque es gratis, ¿verdad? Así que lo intentamos con una plataforma que es de pago, Sintesia. Y la verdad es que sí, añado un personaje virtual que hace la narración, pero es con un acento español que no es muy bueno y tampoco añadió imágenes relacionadas con el tema. Simplemente nuestro intento de editar con la inteligencia artificial fue un rotundo... ¡Facaso! Y como yo no quiero que te digas que pérdida de tiempo, la inteligencia artificial no sirve para nada, te busqué algunas alternativas porque si ya tienes el guión, el audio y todo, podrías utilizar un video que te permite crear contenido rápido y gratis, aunque debas editarlo tú mismo. Nosotros tenemos aquí un tutorial de video, ellos tienen una galería de stock que puedes utilizar. La verdad es que yo lo estuve mirando y hasta encontré videos de apoyo sobre encuestas y hasta de Among Us ahí mismo, así que creo que es una buena idea. Vamos entonces a hacer un recuento. Elección de nicho no fue buena. Seleccionar el tema, ya vimos que otros videojuegos son más populares y el guión la verdad es que no fue el mejor. Sí tuvo un buen título y también nos gustó la narración, pero el resultado o la edición del video no fue la mejor. Así que debemos decir que hasta ahora tenemos el 80% del proceso, pero no encontré buenas opciones para tener el video final. Este video, así como lo estás viendo ahora, no lo podría editar una inteligencia artificial hasta este momento. Pero si tú tienes una aplicación que sí funciona muy bien para editar videos, yo te diría que me la dejes en los comentarios, aunque tal vez el editor humano de este video los borre. Si nada de esto te convence todavía, yo te voy a explicar en este video cómo crear contenido de verdad. ¡Gracias!